distintas provincias, contame un poquito Maxi. Bien, arranca el calendario por el lado de la UCR, el 9 de enero van a estar en la plaza. Ahí tenemos calendario electoral provincia por provincia que se adelanta, ¿no? Digo, tengamos en cuenta esto, vamos a tener desdoblamiento de elecciones en muchas provincias que ya lo han definido así, algunas otras todavía esperan por definición. De las primeras, digo, esto se va a estar confirmando probablemente en el día de hoy, podría adelantar Neuquén para el 26 de marzo. 26 de marzo para Neuquén, que abre justamente este cronograma electoral en 2023. Neuquén obviamente que gobierna el movimiento neuquino, independiente de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos, va a generar su propia interna. Teníamos ahí la placa. Bueno, sigue en abril con La Rioja y probablemente con Chubut se están definiendo quiénes serán los candidatos. Ya, el mes que viene tenés la interna. Exactamente. Ya. El mes que viene entre Juntos por el Cambio y la UCR, tendrás ahí definición de candidatos. También, digo, el primer roce entre Juntos por el Cambio y la UCR, ¿no? Para ver cómo definen candidaturas. Lo cual también es un testeo de lo que pueda llegar a suceder en el ámbito nacional. Si terminan definiendo en este mes una fórmula conjunta y la orden de esa fórmula, creo que va a ser casi un vaticínio lo que se puede dar en lo nacional. Hablando desde quien está del otro lado, a la tarde. ¿Esto qué significa? El candidato, no la elección en esa provincia. No, no, la elección. Ahí ya tenés elecciones generales. Para lo cual, digo, obviamente... En marzo, Neuquén va a tener ya la elección terminada. Exactamente. Lo cual... O sea, ¿cuántas veces van a votar? Esta gente va a ir... Por un lado, tenés... Los oficialismos vuelven a buscar la reelección todos, salvo obviamente en casos donde no hay reelección, el caso de Mendoza, por ejemplo. O en el caso de Santa Fe, que Perotti no tiene reelección. O sea, la mitad de los candidatos ya la sabés. Esto le apura la agenda a la oposición. Muy bien. Obviamente esto le corre la agenda a la oposición. Le dice, definí vos en el medio del verano quién va a ser tu candidato. Apúralo ya. Lo cual obviamente hace que, lo que hablábamos antes, tenés primero de enero, ya charlas entre los dos grandes referentes de la oposición, el caso de Mendoza. Porque, a ver, de acuerdo a lo que vaya ocurriendo en las provincias, te vamos viendo el tablero nacional. Exactamente. Algunas provincias terminan pateándolo hacia adelante, porque vas a tener seguramente elecciones generales en agosto y luego la definición en octubre. Ahora me voy al final. Mendoza, Chaco y probablemente Santa Fe van a posteriori de eso. Pero la mayor parte de las elecciones la tenés entre abril, mayo y junio. Ahí ves concentrado Salta, Jujuy, San Juan, La Pampa, Misiones y Tucumán en el mes de mayo. Corrientes, Tierra del Fuego y Córdoba en junio. Algunas obviamente en su propia constitución están obligadas a no ir pegadas a lo nacional. El caso de Córdoba, por ejemplo. Seguimos en un ratito con esto. Seguimos en un ratito. Ahora vamos a...